Bueno, ahora sí que la disputa entre la espinal se puso al rojo vivo. Ahora Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, no solamente volvió a remeter contra su prima, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, sino que también habló muy fuerte de su tía, Silvia Pascale. Está al rojo vivo y aquí está, Rony, para ponerlo todo en perspectiva. Así es. Bueno, yo creo que esto ya está escalando a un nivel en el que va a pasar algo entre ellas, evidentemente, porque Frida no solamente acusa ahora a su tía de entrometida, sino que además insinúa que es una mentirosa. Y por si fuera poco, bueno, habla de su prima, Michelle, a quien la acusa de que es una cobarde. Pero aparte de todo esto, saca cosas del pasado que envasuran la memoria de la espinal. Aquí está la historia. ¡F***, bro! ¡No! O sea, ¡no! Aquí nadie les va a creer ya el p*** de teatrito. La hija de Alejandra Guzmán estalla en contra de su tía, Silvia Pascale. Sí, en todas las familias. Luego de que la actriz declarara que la pelea entre su nieta, Michelle Salas, y su sobrina, Frida Sofía, era una batalla de un solo lado. Para pelearse se necesitan dos. Y yo aquí nada más veo a una persona peleando, ¿no? ¡C*** está subiendo! Estos comentarios desataron la furia de Frida, quien tomó sus redes para contestarle sin reparos. Muchas de mi familia viven en la luna, o no sé, en una novela que no existe. Hay que aclarar cosas. Sí se necesitan dos para pelearse. ¡Clap, clap! También se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela. También se necesitan dos hue**as, un par, para contestar. Ajá, Michelleita, este es para... Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie tan... tan whatever como yo. Entonces, obviamente, yo no tengo tiempo. No estoy contestándome, porque yo estoy emocionado. Pero, manda a Pazquel. Oye, Pazquel, no te metas, güey. O sea, no te metas. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Cabe recordar que esta trifulca familiar comenzó a principios de mes cuando Frida acusó a su prima Michelle de ser una hipócrita por, según ella, enviarle indirectas en las redes por no haber estado junto a doña Silvia Pinal y a su familia en México durante las Navidades. Frida aclaró que no pudo ir porque está resolviendo su situación migratoria en los Estados Unidos. La semana pasada, cuando su abuela ingresó al hospital en México por problemas respiratorios, en las primeras declaraciones de Alejandra Guzmán comentó que ni Silvia Pazquel, ni Stephanie Salas, ni su hija Michelle habían pasado por el hospital a visitar a la matriarca de la dinastía hasta ese momento. Y así opinó Frida. Yo hablé con mi abuela antier porque mi prima Jordana de hecho va y la cuida y está con ella y le importa, no como estas arpías, ¿me entiendes? Y ya, o sea, me empu... Me saca de onda que sean tan hipócritas. O sea, ¿en serio ustedes creen que Michelle está ahí tan ocupada, que no sabe nada? Cuando estaba hablando con Yomari, esta día así como desquiciada, por favor, o sea, sí, es que su reputación es todo lo que tiene. O sea, cállate, cállate con tus... Y si no te quieres meter conmigo, pues no te metas conmigo, mi reina, pero no metas cizaña en tus comens, hace cositas así para que nadie se dé cuenta y ella así, ¿no? Con su cara de... No, o sea, no, aquí nadie les va a creer ya el teatrito y si se los tengo que derrumbar yo, ahí voy, ¿ok? A todas estas, Michelle Salas ha mantenido el más estricto silencio y no ha respondido a ninguno de los ataques de su prima, mientras continúa subiendo fotos posando en Nueva York en su página de Instagram e invitando a sus fanáticos para un evento que tendrá en Monterrey. Se los recomiendo, la vamos a pasar bomba, va a haber una DJ, como les dije, va a estar muy, muy cool. Y no habla porque, mira. Según su prima, no le responde porque tiene miedo. Ya que les gustan los dichos, el que nada debe, nada te ve. Bueno, la verdad es que Frida Sofía dice las cosas por lo visto tal cual, ¿no? No tiene pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. Pero bueno, una de las cosas que dijo, que tú vas a hablar de eso ahora, es que hace referencia a algo que pasó entre su abuela, doña Silvia Pinal, y su tía Silvia Pasquel. Claro, Silvia Pasquel, por supuesto, esto es sabido porque doña Silvia Pinal escribió un libro que se llama Esta soy yo, en el que ella hace referencia que ella tuvo una relación amorosa con un empresario mexicano que por supuesto se llama Fernando Frade y estuvieron 10 años juntos. Y luego de que se acaba la relación, sale Fernando Frade y se casa con Silvia. Con su hija. Con su hija. Básicamente se casa con su hija. De hecho, estuvieron una hija que lamentablemente falleció que se llamaba Viridiana a los dos años, ahogándose en la piscina. Y por el motivo del fallecimiento de la niña, es que Silvia Pasquel y Silvia Pinal se reconcilian. Pero sí fue un caso muy sonado y muy conocido. Eso debe ser lo más terrible que le puede pasar a una madre que el hombre con que está se va nada menos que con tu hija. Desde luego. Y yo creo que entonces lo usa como argumento un poco Frida Sofía para lastimar, porque evidentemente Frida Sofía es evidente cuando la ves hablar que está muy lastimada por toda la situación que está atravesando en un cuadro familiar muy complejo. Porque ahora cuando estuvo doña Silvia Pinal, que estuvo recluida en la clínica porque estaba hospitalizada por el malestar que tuvo, si es verdad que también a Alejandra Guzmán le preguntaron cómo estaba la dinámica familiar y ninguna sabe responder. Ahora, el error de Silvia Pasquel, creo yo, fue que cuando ella dijo prefiero no meterme para no echarle más leña al fuego, pero al hacer el comentario diciendo que la pelea de dos estaba peleando una sola, estás haciendo un comentario en el que quieres decir que Frida Sofía está como peleando por su parte y pues cuidas a tu nieta, que es tu nieta, que es la otra parte de la pelea. Claro. Es muy complicado. Sí lo es. Bueno, gracias. Yo no sé qué Angélica Rivera publicó en sus redes sociales donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre. Gracias.